La principal causa por la cual nosotros no buscamos la presencia de Dios Son número uno, las añadiduras La gente por buscar la añadidura Dice que no tiene tiempo para Dios La añadidura equivalen a las cosas que usted desea, quiere y quizá posiblemente necesita y no la tiene Y necesita buscarla y muchas veces la busca como el lugar Entonces no la encuentra y la sigue buscando Y sigue buscando y sigue buscando y no la encuentra Y sigue buscando entonces como no la encuentra y sigue buscando No tiene tiempo para amar a nadie Sino para buscar esas cosas Que usted en verdad siente que necesita Y que necesita, valga la redundancia, buscarla Porque si no no la va a tener Y la sigue buscando y no la encuentra Entonces por buscarla y buscarla y buscarla y no encontrarla Número dos cae en el afán Esas son las dos cosas Escucha bien, esas son las dos cosas Las añadiduras y el afán No te permiten buscar la presencia de Dios Y la presencia de Dios hay que buscarla Todos los días, repita conmigo Todos los días Veamos Mateo capítulo 6 versículo 33 y 34 ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús allí? Jesús dijo claramente Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia Escucha bien Lo que dijo Jesús Estamos afanados Estamos nosotros Deseado y deseando de cosas materiales Que no es mala Pero estamos afanados Por la añadidura Y no la tenemos ¿Cómo yo hago para obtener esa añadidura Que yo siento que necesito? Y me estoy esforzando por ella Y no es malo que te esfuerce No, tiene que esforzarte No es malo que te esfuerce No es malo que la busque Pero tiene que buscar otra cosa primero No es que no van a llegar Van a llegar Pero primero busca el reino de Dios Busca primeramente a Dios El reino de Dios Señor Escuchen bien Reino, reino es gobernabilidad Reino son reglas, leyes, principios Y normas y mandato Tiene que obedecer En un reinado se obedece Se cumple, se siguen reglas Si obedecen reglas Entonces no obedecemos Por la añadidura Nos afanamos Así que No os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su afán Basta a cada día Su propio mal Oye lo que dice Bástale a cada día Su propio mal Cada día Traerá un mal El cual Dios te libra De él Pero tiene que buscarlo Para servirle Para amarle Para hacer su voluntad Para agradarle a él Cada día Traerá su mal El mal No te tocarás Bajo ninguna circunstancia El mal no te va a tocar Porque tú buscas La presencia de Dios Cada día Eso dijo Jesús ¿Cuánto tiempo de tu vida Usa para buscar La presencia de Dios? ¿Y cuánto tiempo de tu vida Usa para buscar la añadidura? Analiza eso ¿Cuánto tiempo Tú inviertes en el día Para buscar las añadiduras? Lo que tú necesitas Para tu supervivencia Para tus comodidades ¿Cuánto tiempo usa de tu vida Para buscar la bendición de Dios? Porque Dios ha prometido bendiciones ¿Y cuánto tiempo Tú dedicas al día? El día tiene 24 horas ¿Cuánto tiempo dedicas al día Para buscar la presencia de Dios? Para buscar la bendición de Dios Señor quiero tu bendición Para luchar por la bendición Jacob luchó por la bendición Y luchó por la bendición Y le dijo al ángel No te dejo Hasta que no me bendigas Y Dios lo bendijo Muchas veces nosotros Echamos la excusa al afán A los problemas Y no buscamos la presencia de Dios Las añadiduras Le dedicamos el tiempo Y no las encontramos Entonces las añadiduras Como dedicamos el tiempo Y no las encontramos Entonces nos afanamos Y eso dice No te afanes ¿Por qué te vas a afanar? Si yo te voy a dar las añadiduras Vendrán solas por añadiduras Vaya la redundancia Así vas a venir No tienes por qué afanarte ¿Y por qué te afanas? Porque crees que eres tú Que la vas a conseguir Con tus fuerzas Usted saca cuenta Y muchas de las cosas Que usted quiera aquí Por más que usted trabaje Por más cuenta que saque No le alcanza Entonces esa añadidura Que usted quiere Tiene que entender Que Dios es que se la va a dar Busque la presencia de Dios Y usted va a ver Como esa añadidura Rápidamente Van a llegar a su vida Pero buscando La presencia de Dios El mismo apóstol San Pablo Que no estuvo pegado De Jesucristo Pero que aprendió Aprendió En su búsqueda con Dios Aprendió En sus persecuciones Y en sus pruebas Aprendió Que la respuesta No estaba en la añadidura Porque la añadidura Lo que iban a crear Leal era afán En su vida diaria Renunció A las añadiduras Y dijo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Renunció a la añadidura Por lo cual El afán Se apartó De su vida Si tú quieres Que el afán Se aparte De tu vida Hoy Hoy es hoy Renuncia A las añadiduras Y busca La presencia De Dios Y el afán No se va a empoderar De ti El afán No va a llegar A ti Porque tú no estás En búsqueda De las añadiduras Y como no te interesa La añadidura Buscarla tú Te interesa Que lleguen Pero tú no la vas a buscar Te la va a dar Dios Él dice que vendrán En su debido Tiempo